Hola, bienvenidos. Estáis en Peco Hijos. Soy Javier Gutiérrez. En Arganda del Rey disponéis de vuestro almacén de confianza. Estamos en la sección de ferretería. Hay unos 140 metros a disposición del cliente, tanto profesional como particular. Tenemos desde herramienta para el profesional como de picolaje. Hay tema de pinturas, electricidad, los sistemas de nivelación, hoy en día muy demandados, las boradas, etcétera. Cualquier producto que necesite, tanto el particular como el profesional, lo dispone en la ferretería. Además tiene asesoramiento por los compañeros que de manera profesional le van a impartir cualquier tipo de conocimiento que necesiten a la hora de aplicar o montar un producto. Como os he comentado antes, el sistema de nivelación que nosotros vendemos al público y al profesional es el de Artros, el sistema Mustang. Es uno de los más demandados y el cliente profesional que lo ha probado, la verdad que sigue trabajando con él. Es un producto con calidad y trabaja muy bien a la hora de colocar el sistema cerámico para nivelación. Los fabricantes hoy en día de cerámica fabrican cada vez formatos más grandes y un sistema de rectificados que demandan este sistema a la hora de colocación. El profesional que lo coloca sabe que ese sistema necesita este producto para realizar ese tipo de trabajos. Hemos vendido otros sistemas de nivelación y el profesional que ha probado el sistema de Artros, la verdad que vuelve a repetir. Bueno, pues ahora estamos en la sección de exposición. Aquí tanto el profesional como el particular tiene a su disposición azulejos y cerámica para elegir ambientes de baño y de cocina, grifería, saneamiento, mamparas, incluso para decorar su piscina. Estamos en la sección de almacén. Más de mil metros cuadrados que protegen materiales de construcción, tanto cerámico como de prefabricado de hormigón, placa de cartón yeso, casonetos, mamparas, cualquier tipo de material que necesite el cliente. El cliente profesional puede entrar aquí y cargar directamente y si necesita cualquier tipo de ayuda disponemos de profesionales a la hora de asesoramiento. Como veis disponemos de camiones con grúa para transportar material y ponerlo a su servicio en la obra. Ha sido un placer recibiros en nuestro establecimiento y esperamos veros pronto en nuestro almacén. Ya sabéis, Peco Hijo es vuestro almacén de materiales de construcción en Arganda del Rey. Muchas gracias. ¡Gracias!